Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina allí... ¿Por qué había de morir a su edad en pleno triunfo y en espera de que llegara usted? Pues para casarse y ser feliz, precisamente por eso, por querer casarse y casarse pronto y con una... No, 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 ¿qué está usted diciendo? No, no. Mire, profesor Aguirre, le suplico, no me haga más preguntas, estoy mal, estoy verdaderamente mal. Está bien, está bien, tiene razón, lo siento mucho. Perdóneme, es que para mí también me resulta que también estimaba mucho a Ricardo, perdóneme. Oye, cariño, ¿estás muy ocupado? Amor, hazme caso, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Tú le diste permiso a Verónica para hacer una obra de teatro en la recepción de Juan? Sí, ¿por qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene de malo? Estoy seguro de que le va a gustar a Juan. ¿Sabes qué va a presentar? ¿Pero qué más da? ¿Cómo qué más da? ¿No te das cuenta de la clase de amigos que tiene? Todos locos, fachosos. Mi amor, son buenos muchachos. Solo están estudiando teatro. Vaya que esto sí está abandonado, ¿eh? Yo no sé cómo pudo vivir Ricardo así. Lo bueno es que traes llave. Te ligas al primo famoso ese, te casas y luego yo te hago disfrutar así como a ti te gusta. Y claro, pues a mí también me toca un pedacito del pastel, ¿no? No. ¿Por qué? Es que para ser su esposa yo tengo que ser una mujer decente. No puedo, ¿entiende? Si pudiste sacarle a Ricardo todo lo que le sacaste, ¿por qué no vas a poder con este? Ricardo nunca me importó. ¿Y este te importa más que yo? ¿A poco crees que este cuate por tener dinero te puede dar la felicidad que yo te doy? No. Conocí a su marido en la cantina. Eso es todo. Con razón. Perdónelo, usted cuando bebe se pone intratable. La muerte de Ricardo le afectó mucho. ¿Sabe? Mi esposo de alguna forma se siente culpable. ¿Cómo así? Culpable de la muerte de Ricardo. No vaya usted a creer que él fue el que causó su muerte, no. Pena decirlo, pero usted ya lo vio. Todo lo que sucede en las tardes queda fuera de su control. Mi esposo es médico. Y cuando Jacinto fue a buscarlo, mi esposo llegó demasiado. No es posible. Nada de esto hubiera pasado si la mujer por la que tenía tanto amor, tanta ilusión, no lo hubiera defraudado. ¿Defraudado? ¿Cómo? Yo lo único que sé es que esa tarde Ricardo recibió una carta. Una carta que había estado esperando con ansiedad. ¿Esa carta? ¿Usted la vio? No. Ricardo era un gran hombre. De todos los que viven por aquí, era el único ser humano amable. Todos le queríamos. Le aseguro que aquí todos lo acompañamos en su pena. Yo especialmente. Gracias por sus palabras, señora. Según el padre Pablo, solo fue su desesperación. Vale, vale. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué andan haciendo ahí? Oye, el hermano de Ricardo Platas. ¿Tú quién eres? Pues yo siempre fui el hombre de confianza, don Ricardo. ¿Tú puedes decirnos qué fue lo que pasó? Disculpen ustedes, yo no pensé, yo nomás soy ruidos. Tú estabas aquí cuando se murió mi hermano. Ey.